Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Noticia complicada para nuestro queridísimo Tebas. ¿Qué pasa? El supremo dictamina que no se podrán jugar partidos de la liga fuera de España. Respalda a la Real Federación Española de Fútbol en su bloqueo al partido planificado en Miami que quiere hacer Tebas para, bueno, pues llevar la competición a otro país y, bueno, pues darle más visita, más audiencia. Cosa que es algo que a veces hace la NBA y NFL. Me parece que algún partido se iba fuera, pero la liga española, por el motivo X, no está bloqueado, no está permitido. Así que, bueno, pues un poquito derrota de Tebas. Es verdad que imagínate que tú eres el Real Madrid y tienes que jugar un partido. Que juegas en el Bernabéu, tienes que jugarlo en Miami contra otro equipo español de la liga. Es un poco extraño, es un poco... ¿para qué? No entiendo que lo quiera hacer también para ganar más pasta. Tebas, esto es así. Y no ha funcionado. Me imagino que a lo mejor Tebas ahora le echa las culpas. Esa Florentino, como Florentino para él tiene culpa de todo. Hasta en el caso de Negrera, pues al final miremos Tebas por dónde va en este sentido, ¿no? Así que, bueno, es lo que hay.